Sigue adelante, sigue, que no tiempo hay de nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no tiempo hay de nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar ¿Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no tiempo hay de nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso es que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, olvida el que dirán Enseñame Señor tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Que corras por mi ser Haciéndome feliz Y pueda yo servirte por amor Oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, quiero servir al Señor Oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, quiero servir al Señor No dejes que mi amor por ti sea porque cantar con morir, cantar y 기�ámen con mi corazón Oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, jouer o silencio. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya quiero servir al Señor Enséñame Señor tus mandamientos, escríbelos en mi corazón Que corras por mi ser, haciéndome feliz, y pueda yo servirte por amor No dejes que mi amor por ti sea solo, cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el temor, tu gracia y el amor de mi Señor Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya quiero servir al Señor Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya quiero servir al Señor Gracias por ver el video Yo tengo todo lo que quiero Tengo padre, tengo madre Tengo hermanos, tengo casa Tengo la gracia de Dios Yo debo ser agradecida Por las tantas cosas lindas Que me ha dado el Salvador Aunque yo no lo merezca Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Yo tengo todo lo que quiero Tengo padre, tengo madre Tengo hermanos, tengo casa Tengo la gracia de Dios Yo debo ser agradecida Yo debo ser agradecida Por las tantas cosas lindas Que me ha dado el Salvador Aunque yo no lo merezca Déjame que sea agradecida Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Y que siempre esté a tu lado Déjame que sea agradecida Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Déjame que sea agradecida Y que siempre esté a tu lado Y que no te pague más Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Si has conocido a Dios Has conocido el amor Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Murió el latro Tan grande fue su amor Que dio su vida Dejó su trono allá De gloria y majestad Y se sacrificó Por ti Por mí Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Si has conocido a Dios Has conocido el amor Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Si has conocido a Dios Si has conocido a Dios Has conocido el amor Amor, amor de Dios ¿Quién lo puede igualar? Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Aunque este amor sin fieles Él permanece fiel Amor, amor de Dios Soy feliz Yo soy feliz, Señor Tengo paz La paz de Cristo en mí Soy feliz Lo debo a ti, Señor Porque vives en mi vida Y en mi ser Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo su amor Tengo su amor Que me hace vivir Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo su amor Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo la paz de Dios Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo tu amor Que me hace sonreír Tengo su amor Que me hace sonreír Que me hace sonreír Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo la paz de Dios Tengo la paz de Dios Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo tu amor Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo la paz de Dios Soy feliz Yo soy feliz, Señor Tengo la paz de Dios Tengo paz, la paz de Cristo en mí Soy feliz Lo debo a ti, Señor Porque vives en mi vida Y en mi ser Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo tu amor Que me hace vivir Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír Tengo tu amor Que me hace vivir Tengo la paz de Dios Que me hace sonreír, tengo tu amor, que me deja vivir Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios No te sientas triste, no te sientas solo, desilusionado de tanto dolor Toma de la fuente del agua de vida y vas a cantar también Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios No te sientas triste, no te sientas solo, desilusionado de tanto dolor Toma de la fuente del agua de vida y podrás cantar también Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón 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 Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón La Navidad, la Navidad para los niños Es un mundo de amor, de ilusiones y juegos Escribe y cantas a Jesús, los reyes majos Para que en Navidad, les traigan regalos La noche vuela cuando llegan los regalos No se quieren dormir No se quieren dormir Para ver qué les traen Unos se acuestan Pero antes de dormir Juelgan un calcetín En la puerta del cuarto La Navidad, la Navidad para los niños Es un mundo de amor, de ilusiones y juegos Escribe y cantas a Jesús, los reyes majos Para que en Navidad, traigan muchos regalos La noche vuela cuando llegan los regalos La noche vuela cuando llegan los regalos Los reyes ajos, los reyes majos Con si nos flatan los regalos Unos se acuestan Pero antes de dormir Cuérgan un calcetín En la puerta del cuarto Música Los que confían en Jehová, son como el monte de Dios, que no se mueve y permanece para siempre. Música Son como el monte de Dios, que no se mueve y permanece para siempre. Música 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 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Dios va a estar alrededor de su pueblo. Música 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 desde ahora y para